Hoy, con 25 años al servicio de nuestra institución y custodiando el espacio aéreo soberano, pese a las dificultades que pudieran presentarse, pide seguir rugiendo y cursar los cielos de nuestra patria en una cabal muestra de entrega y sacrificio en pos de cumplir con su deber, allí, donde la patria se lo demande, movido por su espíritu de halcón guerrero y una inquebrantable voluntad de lucha. Finalmente, ruego a Dios nuestro Señor conceda el vigor y la valentía necesarios para hacer frente a los desafíos futuros y a nuestra patrona, la Santísima Virgen de Loreto, nos proteja bajo su manto y que con su luz nos guíe para que seamos capaces de construir cada día una patria mejor. Este es un avión increíble que se puso muchísimo esfuerzo durante casi 10 años, personal de civil, personal de suboficiales y oficiales para tener este producto. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!